¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato, aunque por las gafas parezca rapel. Hoy, vídeo fucking espectacular para explicaros la próxima aventura donde vamos a ir con parejas y ya os digo yo, que no va a ser la única con Carlitos, medalla olímpica ¡Colab! ¡Cincuenta y pico de top 3! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Que está de cojones! ¡Disfruta, hostia! ¡Disfruta! ¡Ah, bien, bien! Estamos en directo desde Alemania ¡Vamos Rocío! ¡Vamos! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! Entonces, hoy nos espera Carlitos Coloma para hacer una entrevista en Twitch, en link aquí abajo, que ya somos más de 120.000 y estamos haciendo streamings diarios todos los días de la semana de unas 3 horas haciendo rodillos... ¡Ya estoy pegando la sudada de la vida! ¡Trenando! ¡Por ahí sigue otro grupo! ¡Haciendo entrevistas! ¡Pistolero! ¿Cómo estamos? Tengo que decirte una cosa, que lo siento pero no te va a gustar, ¿eh? No te va a gustar. ¿Qué tal, Antí? ¿Cómo estás? No voy a ser yo quien te contradiga, ¿no? Yo te sigo bastante. ¡Ay, muchas gracias! Te lo agradezco muchísimo. Pero, pero desde hace mucho tiempo por eso te he dicho que me hacía mucha ilusión cuando me has dicho que era azul y que me hacía la entrevista Es bonito, es bonito. A mí me gustó mucho ese documental Y hablando del deporte que más os gusta Pero antes de anunciaros de pie pa' poche en la entrevista con Carlos Coloma ¿Cuál va a ser el primer de estos retos al que vamos a ir? Por parejas. ¡Shh! Que estamos aquí. San Juan al volante peligro constante Like al vídeo si hay ganas que os haga un unboxing de esta pedazo de casa en movimiento en la que dormido, cocinado, trabajado, duchado y meado Que rima con el que tengo aquí colgado, pero de eso no ha habido nada Porque he estado cuatro días haciendo esquí de montaña en La Molina que me ha servido de pretemporada Entonces, la aventura a la que vamos a ir, o al menos la que anunciamos hoy con Carlos Coloma Es en este primer tercio del año Va a ser in Spain Pero liken Al videaken Si hay ganas locas Y dejad aquí en comentarios De cuáles de las próximas aventuras Tipo, las más grandes, eh Cape Epic Titan Desert Luis Epic Alps Epic Así que me despeñaba por ahí abajo Mongolia Os gustaría que San Juanito y Colomita o Colomita y San Juanito fueran en pareja que juntos Pero no revueltos, venga Tres, dos, uno Nos está esperando ya Carlitos Coloma A ver, que ponemos esto a grabar Por favor, ponte bien guapo Que con lo que hay habrá que hacer Exacto, sobre todo las pestañas La caída de pestañas Tienes que hacer una caída de ojos buena Porque ahora es el momento que tenemos que enamorar a todo el público Para ver si quieren que vayamos de pareja a las carreras o no Entonces, claro, como vean lo que somos realmente Tus seguidores dirán El jabalí, aparte de Globero, es feo Y los míos dirán Bueno, el Coloma es que lo va a matar a este Entonces, claro Hay que venderlo bien esto A ver, lo bonito de todo esto es que lo vamos a pasar súper, súper bien Que vamos a hacerlo muy divertido Que la gente que nos sigue Pues a ti por la comunicación que tienes Por lo divertido que eres Y le pones mucha pasión Y por mi parte, como en su día fui pro y fui medallista olímpico Pues algo te podré enseñar, por lo menos De cómo ir en bici, cómo pilotar y cómo mejorar un poquito ese flow Yo creo que ya podemos anunciar Fecha y nombre de la carrera Leyenda de los tartesos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para todo el mundo que quiera ir Se puede ir por individual Se puede ir en pareja 3, 4, 5 y 6 de febrero En Huelva, los tartesos Una prueba por etapas Relativamente razonable A la que se pueda apuntar todo el mundo que quiera Y en la que tú y yo vamos a hacer pareja Y ya no hay marcha atrás Va a estar Valero, va a estar Rocío Va a estar Natalia Fischer Va a estar Pablo Rodríguez Va a estar todo el equipo H-Templo Cafés a full ¿Qué te parece si hacemos emisión en directo De la carrera entera? Tú piloto al bar de esto Yo me animo a lo que me digas Y ya sabes que con un par de cafés No hay quien me pare Colo, tú ¿Les hacemos spoiler del documental de lo de Prime? ¿O no les hacemos spoiler? No, no, no ¿No? Y de lo del campeonato del mundo de Red Bull De viajar ¿Hacemos spoiler o tampoco? Tampoco de... Hostia, no me dejas No me dejas contar nada Vas a roncar en chiringuito No me hagan aglomerado de presentarte otra vez En el plato balado Te lo vas haciendo a medias todo A ver, Colo Es que ya sabes que yo A la bici de 2021 A la rígida A la doble Incluso a la cabra Metí plato balado Y bielas Con potenciómetro A todo De can rotor Por recomendación de Colo Pues yo me bajo ahora Ya lo monto Y ya vengo a la carrera Con todo montado No cuento más Señor Carlos Coloma Para que veas Que no solo te digo Que me calientas la cabeza Como mi padre Sino que además te hago caso Me he ido A la bici doble De 2021 Le he quitado El plato balado Le he quitado La biela Con potenciómetro rotor Y... Mira Como me voy a traer Esta bici Que todavía no le he montado El ovalado Y hay que llegar A la leyenda De los tartesos Uno Con las bielas Con el potenciómetro Para que ahí Puedas ver vatios Y puedas ver Si lo que falla Es el jabalí O si lo que falla Es que tengo demasiada tripa O que la carrera Va demasiado en subida En lugar de ir en bajada Dos Aparte de meterle El potenciómetro Para ver cómo va la cosa Plato balado ¿Para qué sirve El plato balado? Pues mira Colo Voy a hacer de ti Para la rodilla izquierda Que tengo lesionada Para no tener molestias Y para cuando estemos ahí Evitar el punto muerto Y lograr que la cosa funcione De puta madre ¿Qué es? Colo ¿Lo cuento tan bien como tú? ¿O no lo cuento tan bien como tú? Colo Vamos para allá Que este año la vamos a liar Corte otra vez No sé comentarios a tope Que lo vamos a pasar muy muy bien Así que estar muy atentos Mi vuelta a la competición Macho Hostia O sea Puedo decir Que la vuelta oficial A la competición De Don Carlos Coloma Va a ser Con el puto jabalí Así va a ser Que Dios me pille confesado Colo Corto Corto Porque yo tengo que ir en trenaria Me voy a darle el rodillo Que si no la cuestión Ah Y por cierto Hasta el día 5 de enero Tienes Para entrar en la tienda De actitud Todas las personas Que estéis entrando Dejáis en comentarios Cualquier pedido que hagáis Dejáis en comentarios A quien queréis el vídeo De la felicitación Y el jabalí Hasta el día 5 de enero Os graba un vídeo De feliz año Feliz divorcio Feliz lo que sea Solo hasta el 5 de enero Porque si no Ya no llegamos Para mandaros el regalo Para Reyes Trato hecho o no Coloma Perfecto Venga Vamos para allá Venga Hasta luego Que likeen al vídeo Si os ha molado Las pitazos de entrevista Con Carlos Coloma Y dejad en comentarios también Si intuís que Aparte de esta Leyenda de los tartesos Creéis que El jabalí Y el Coloma Hostia Pueden ir a la Cape Pueden ir a la Swiss Pueden ir a la Alps Pueden ir a la leyenda Pueden ir a la Titan Pueden ir a tomar por culo Entonces Dejadlo por aquí abajo Y dejad también aquí En comentarios ¿Cuál creéis que va a ser La performance Del jabalí Y del Coloma? Es decir Si vamos a quedar Muy bien Muy mal Muy malamente No vamos a terminar No vamos a enfadar O va a haber show O va a haber directos Tal De toda la cosa Decidme también Si os gustaría Que aparte de los dailies Que va a haber dailies Os gustaría Que emitiéramos Todas las etapas Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos En vivo y en directo En Twitch Para que podáis vivir La experiencia En directo Ah Y muy importante también Hostia El otro día Os expliqué ya Que para este 2022 El reto del año Van a ser 11 Ironmans En 11 días consecutivos Y sobre todo Que todo Va a servir Para recaudar Dinero Para una causa Para una causa benéfica Entonces Os dejo el link Aquí abajo Para que por favor Si tenéis una causa Un deportista Un corredor Una historia Una asociación Una enfermedad Que creéis Que necesita Más investigación Por favor Dejo el link Para sacar vídeo aquí Para que en comentarios Dejéis Oye jabalí Me gustaría Que la causa Fuera esta Porque estamos Justamente buscando Cuál va a ser La causa A la que vamos A dedicar Toda la recaudación De los 11 Ironmans En 11 días consecutivos Vamos allá A por ellos Los 11 Ironmans Y si no Muy malamente Hija Corte ya Hombre ya Dale ya